Estamos de regreso acá en Un Nuevo Día, Jimena, es momento de la farándula VIP, ¿estás lista? Así es, listísima. Bueno, fíjense que tenemos que comenzar poniéndonos serios porque Tekashi está siendo demandado otra vez por agresión sexual infantil, abuso sexual infantil y también por imposición de angustia emocional, esto por un video sexual que fue realizado en 2015. La supuesta víctima alega que el rapero abusó de ella en una fiesta cuando ella tenía apenas 13 años de edad y se encontraba drogada y alcoholizada. Tekashi, quien en ese entonces tenía 18 años, grabó tres videos sexualmente explícitos de la jovencita, él y su amigo Teimil, y después aparentemente lo publicó en el Internet. El cantante declaró a The New York Times que cuando ocurrió el incidente estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y su abogado le dijo a TMZ que defenderá la demanda enérgicamente ya que han pasado cinco años del incidente. Eso sí, habría que revisar en qué estado específicamente sucedió eso para ver si el Statue of Limitations aplica, porque depende también de cuántos años han pasado si es que se puede aplicar el peso de la ley. Está fuerte, fuerte este tema. Y bueno, ahora vamos a otra noticia porque Ninel Conde comparte estas imágenes metida en la cama con su prometido Larry Ramos y el nuevo bebecito de ambos que se trata de la nueva mascota, una chihuahuita muy linda, todo seguido de un mensaje contra las personas tóxicas. Como recordarán, a principios de octubre, el bombón asesino dijo que su ex Giovanni Medina se llevó a la perrita que ella tenía, una pomeranian, a la fuerza, después de que se la arrebató a una empleada que estaba con ella y la sacó a pasear. Bueno, ahí está con la perrita. La perrita está muy linda, ¿no? Sí, y bueno, Ninel se ve muy contenta con su nueva pareja, ¿no? Gracias por ver el video.